Así es como salgo a pasear, con mi perro a pasear Así es como salgo a pasear, saltando por la calle Saltando por la calle Así es como salgo a jugar, con mi perro a jugar Así es como salgo a jugar, feliz por el parque Feliz por el parque Así es como baño a mi perro, con jabón a mi perro Así es como baño a mi perro, en el cuarto de baño En el cuarto de baño Así es como le doy de comer, a mi perro de comer Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre Cuando tiene hambre Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre Así es como le doy de comer ¡Gracias! 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 Hermano Shark Hermano Shark Hermano Shark Mamá Shark Mamá Shark Mamá Shark Mamá Shark Mamá Shark Papá Shark Papá Shark Papá Shark Papá Shark Abuela Shark Abuela Shark Tu, 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 tu Cangrejito, tutututu, kangrejito, tututu, Ballenita, tutututu, ballenita, tututu, ballenita. Sirenita, tu, 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 tu Estrellita Estrellita Debes char tu hermana char Tu hermano char Tu mama char Papa char Tu abuela char Tu abuelo char teu-tu-tu-tu-tu baby shark Te atrapé tu-tu-tu-tu te atrapé Hasta luego tu-tu-tu-tu Hasta luego tu-tu-tu-tu Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!